Hablemos de la moto más vendida de la historia. Esta es la Honda Super Cup, un medio de transporte que le ha cambiado la vida a millones de personas. La Honda Super Cup es una moto que nació en 1958, cuando dos genios japoneses, Soichiro Honda y Takeo Fujisawa, se inspiraron al ver las bicicletas con motor y las motos ligeras que circulaban por Europa. Ellos querían crear una moto que fuera para todos y que se pudiera usar a diario, sin complicaciones. Así nació la Honda Super Cup C100, una moto pequeña pero potente, con un motor de 49 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigerado por aire y con 3 cambios semiautomáticos. La moto tenía un diseño innovador, con un chasis de acero prensado que protegía al motor y al conductor, y unas ruedas grandes que le daban estabilidad y comodidad. La moto era fácil de conducir, económica y resistente. Fue un éxito rotundo en Japón y pronto se expandió por todo el mundo. Esta espectacular Honda se convirtió en la moto más vendida de la historia, superando las 100 millones de unidades en 2017. La moto ha evolucionado a lo largo de los años, cambiando su motor, su transmisión, su diseño y sus prestaciones, pero manteniendo su esencia y su alma. La moto ha tenido diferentes versiones, como la C50, la C70, la C90, la C100EX y la C125. También ha tenido variantes deportivas, como la Sport 50 o la Sport 90, mini motocicletas, como la Monkey o la Dax, y las motos de campo, como la Trail 50 o la Trail 90. También ha sido protagonista de canciones, películas, libros y hasta sellos postales. Ha sido el símbolo de muchas generaciones y culturas. De Asia pasó al occidente, específicamente a los Estados Unidos, donde tuvimos que luchar contra los estigmas que le daba la sociedad norteamericana a los motociclistas. Pues en ese entonces, todo aquel que andaba en dos ruedas era un rocanrolero, o un miembro de los ángeles del infierno. Fue allí donde nuestro ingenio salió a flote, ya que ingresó a este país con una campaña publicitaria que lleva como eslogan «Conoces a las mejores personas encima de una Honda». Luego pasó a Europa, donde su éxito también fue rotundo. No solo esta moto dice ser la más fiable del mercado, sino que decenas de viajeros podríamos llamarlos un poco locos. Han viajado millones de kilómetros con esta moto. El caso más reciente es del youtuber argentino Pablo Inhofe, que ha recorrido desde Argentina hasta Colombia en esta motito. Y el caso más famoso es el de Lee Haeyong, que recorrió casi 18.000 kilómetros en su Honda Supper Cup de 110 centímetros cúbicos para viajar desde su Corea del Sur hasta Alemania. Un modesto vehículo con el que se cruzó Asia, Rusia, Italia y Suiza hasta finalmente llegar a su destino en el país germano. ¿Qué puede motivar a alguien a recorrerse en medio globo terráqueo en una moto de apenas 8 caballos de fuerza? En el caso de este surcoreano, la oportunidad de dar la vuelta como copiloto al circuito alemán de Nürburgring. Otra increíble historia es la del joven inglés llamado Ed Marsh. En 2009 compró un Honda Supper Cup C90 y decidió hacer un viaje desde Malasia a Inglaterra. Algunas de las razones con las que le llevó a elegir esta moto pequeña con la que ya le dio la vuelta al mundo fueron que es fácil de maniobrar, que él mismo podía repararla en caso que se descompusiera. Además de que al ser una moto bastante popular, iba a poder encontrar repuestos en todos lados. Ed lleva un registro de sus aventuras en su página C90 Adventures, en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram. En una entrevista, Marsh dijo que su moto le permite divertirse y que tiene menos de qué preocuparse cuando la maneja, lo que hace que el viaje sea más relajado. Cada uno iba en una motoneta e hicieron juntos el recorrido de Alaska a Argentina. Además, Marsh estuvo en el círculo polar ártico en invierno y dando vueltas por Vietnam. En YouTube hay videos de los recorridos que han hecho, por si a alguien le da curiosidad ver a estos dos jóvenes en la carretera y el desempeño de sus motonetas en la nieve o en los caminos difíciles. Una de las cosas que hay que concederle a Marsh es que tiene razón en cuanto a lo ligera que es su moto y lo fácil que le resulta maniobrarla. Los viajes empiezan con la idea de salir a descubrir horizontes nuevos, que el equipo para realizarlos no sea una excusa, sino una forma de conseguirlos. Las alas de las Honda están hechas para ir muy lejos, solo hace falta quien quiera usarlas. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Un abrazo!